...de cambiar de tema, una buena para el sector lácteo. A partir de junio, la empresa Ecolat va a reabrir la planta de Nueva Elbecia y volverá a producir queso y manteca para exportación. El grupo peruano Gloria confirmó que volvería a producir en Uruguay y reflotaría la planta de Ecolat en Nueva Elbecia. La misma dejó de producir en febrero de 2015 porque, según las autoridades, no era rentable y 400 personas perdieron su fuente laboral. En nuestro país, la multinacional había comprado el 55% de las acciones de Ecolat Uruguay en mayo del 2012 con una inversión de 20 millones de dólares y tres años después resolvió cerrar. Este año, la empresa confirmó la intención de reapertura y en los últimos días mantuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo, el de Industria y la alcaldesa de Nueva Elbecia. A partir de junio pensaban abrir sus puertas y empezar a elaborar queso para exportación con una cantidad de 50.000 litros de leche para elaborar. En esta oportunidad, unas 30 personas trabajan en el reacondicionamiento de la industria láctea. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo a BTV Noticias que es muy importante para el departamento y señaló que, si bien aún no mantuvo contacto con las autoridades del grupo peruano, aclaró que la comuna facilitará su reapertura. En una población de 10.000 habitantes se perdieron 500 puestos de trabajo en forma casi simultánea. El hecho de que reabra, aunque con un volumen de operaciones menor al que tenía cuando cerró, pero bueno, abriendo una puerta a un desarrollo futuro, para nosotros es de enorme importancia, tiene una enorme significación. Gracias por ver el video.